El senador Álvaro Uribe Vélez expresó que Colombia tiene que acabar el narcotráfico, no por salvar apariencias ante la comunidad internacional, sino por el bien de los jóvenes, de las familias y de los recursos naturales de Colombia, porque el cultivo de la coca es el enemigo número uno del bosque. Agregó que la economía colombiana está viviendo hoy del narcotráfico y de la minería ilegal. El gobierno de Colombia, en lugar de ponerse a hacerle reclamos a Estados Unidos, debería pensar lo que está ocurriendo aquí. Hombre, el crecimiento de la drogadicción, el riesgo para nuestros jóvenes y las familias colombianas nos pone de presente una realidad. Por su parte, el precandidato a la presidencia, Rafael Nieto Loaiza, aseguró que el pacto con las FARC tiene un conjunto de incentivos para el narcotráfico y trajo como resultado el mar de coca en el que hoy se encuentra inmerso el país. El gobierno pretendió, con base en su relación con Obama, esconder esa realidad. Trump es otro mundo distinto.